Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? Soy Benera Mervera, conocido como Pechito Riveri Youtuber Les traigo este video, invitación a que me vayan a apoyar el día viernes 26 de julio En Plaza del Arte, a las 6 de la tarde Así es, en el concurso Yautepec Canta 2024 ¿Qué canción voy a cantar? No le voy a decir qué canción Pero sí, qué tipo de género es banda Así es, les va a gustar Necesito mucho de su apoyo para ganar el concurso Así es, cuento con su apoyo amiguitos El día viernes 26 de julio en Plaza del Arte En el concurso Yautepec Canta 2024 Así es, estará su amigo servidor Estaré participando, cantando canción banda No le voy a decir qué canción Así es, necesito de su apoyo, necesito de su porra Vamos amiguitos, si se puede ustedes me van a ayudar en su apoyo Se hará posible varias cosas Y una de esas, ganar el concurso Y si no hay problema, vamos a seguir Vamos a seguir hasta llegar al objetivo Nunca rendirse Pasemos del si se puede al si se pudo Vamos, recuerden mi frase En esta vida podemos reír, llorar, pero nunca darnos por vencidos Luchar, luchar por nuestros objetivos Así es, amiguitos El día viernes 26 de julio en Plaza del Arte Y yo Utepec Morelos A las 6 de la tarde Así es Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pieza a cabeza Que es más claro que el agua que te necesito Todita completa Y es que tu belleza es incomparable No te lo puedes perder No te lo puedes perder Pallecito riberito No se lo hace que sí No te lo puedes perder Gracias.